¡Aleluya! 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 Yo he elegido y consagrado esta casa a fin de que mi nombre resida en ella para siempre, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo no sé si alguna otra vez en la historia de la Iglesia, en los dos mil años de Iglesia, ha habido una situación mundial como esta donde, desde el punto de vista religioso, hemos pasado la Semana Santa en casa. No hemos podido tratarlo personalmente, a Jesús presente en un ritmo, en una ceremonia litúrgica, en una presencia real, ¿no? Es una cosa inédita para pensarlo, ¿no? Pero creo que es la primera vez en la historia en que Dios y el demonio han coincidido en algo. Los dos se han muerto de risa. El demonio se ha muerto de risa a nosotros porque, no sé si se dan cuenta, que ha producido una especie de Babel, ¿recuerdan la torre de Babel? Que quisieron construir un gran edificio con el esfuerzo humano para llegar al cielo, como diciendo, vamos a lograr la felicidad con nuestra propia industria, nuestras fuerzas, y se pelearon entre todos y se confundieron las lenguas, se pelearon entre todos. Bueno, lo que uno está viendo, pero esta vez no es en un lugarcito, en un país, uno ve los conflictos regionales, hoy todo está globalizado y está confusión. Hay desinformación, los medios nos confunden, sabemos que ocultan cosas, distorsionan, están al servicio de poderes, uno recibe noticias en un sentido, después en una noticia contraria. Hay una especie de psicosis, un pánico, creado, pero parece que exprofeso. Días atrás, en una reunión acá, de las fuerzas vivas, yo estaba presente, un profesional de la salud, dijo que se preveía para Malarue, en estos meses, junio, hasta junio, más o menos, 2.000 muertos. Imagínense, nos quedamos todos helados. El único contento era los Gómez. Imagínense la catástrofe nacional que sería, si acá, 2.000 muertos. Hay toda una psicosis, hay delaciones, empiezan a denunciar, el que se comporta, empiezan a ser sospechosos unos respecto a otros, etc., hasta conflictos familiares. Se produce fácilmente una manipulación de la sociedad. No es más correncia mía esto. El ideólogo marxista más importante de estos tiempos, de los últimos 30 años, Zizek, un europeo, dice, perdimos la oportunidad de la Unión Soviética, mejor dicho, nos equivocamos. Hubieron 60 millones, 100 millones de muertos. Fue un pequeño error. Esta es la ocasión de establecer en el mundo la dictadura del proletariado, o sea, de establecer ese régimen absolutamente totalitario y aniquilador que borra a Dios de la existencia y manipula, como nunca lo ha hecho en la historia, el hombre. Lo dice un ideólogo marxista, esta es la oportunidad. Entonces, están los que aprovechan la situación, o del punto de vista económico. Hay muchos que dicen que quieren quebrar los países, como la Argentina, que ya se quiebra sola, pero imagínense, con esto, para después comprar los grandes medios de comunicación, fuentes de trabajo, etc., los grandes capitales, por nada, se van a rematar por nada. Los que aprovechan estas circunstancias. Es una situación de locos. Los presos lo están librando y nosotros estamos todos encarcelados. Si salimos a la calle, nos piden cuenta, en el documento, etc., etc. Bueno, los templos cerrados, o por lo menos con dificultad la gente debe acceder, pero se puede acceder al hospital para hacer un aborto, legalmente. Fíjense, si no es para que el otro se ría de nosotros. Y mucho más. Nuestro presidente, no lo voy a nombrar, declaró, está firmado en una entrevista, que los viejos, de 70 para adelante, estamos liquidados, son una carga para el Estado. Hay que cambiar esta política porque dice, no producen y producen muchos gastos. Así que es una molestia para una nación. Hay que cambiar el concepto político respecto a eso. Lo dice él, no lo digo yo. Bueno, pero sobre todo esto se ha globalizado mundial. Entonces uno dice, por Dios, el otro se está riendo de nosotros. Y efectivamente, se está matando de risa. Pero el demonio y Dios se ríen, coinciden en eso, pero por dos cosas distintas. Dios se ríe del demonio. Dios se ríe de la risa del demonio. Y sí, no es ocurrencia mía tampoco. Lean el Salmo 2. Dice, textualmente, ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se levantan los reinos de la tierra contra el Señor y contra su ungido, contra Cristo. Y dicen, quebrentemos su yugo, libremos, no, digamos, de sus ataduras. O sea, ¿por qué se rebelan naciones enteras contra Dios? O sea, Dios, la existencia misma de Dios, el gobierno de Dios, la ley de Dios. La invitación de Dios al cielo, a la eternidad, es un yugo. Dios es un problema. Dios es el problema más grande del mundo. Hay que librarse de él y seremos felices. Ese es el grito. Ese es el grito del mundo moderno, de la cultura moderna, de la sociedad moderna expresada de mil maneras. O con Dios se las agarran, molesta, o la ley de Dios. Ese es el grito profético, porque lo dice un salmo, mil años antes de Cristo. Pero parece muy actual. El Señor, dice, continúa el salmo, el que está en el cielo sonríe. Ya ve, Dios se ríe de ellos. El que está en el cielo sonríe. Se mata de risa. O sea, todos estos planes, inspirados por el demonio, el Dios se ríe, como diciendo, lo dirá Jesús con la Virgen, que mira estos tontos, creen que manejan el mundo, hoy son, mañana no son. Se pelean entre ellos, después se masacran entre ellos. Es lo que ha ocurrido siempre en la historia. O sea, no estamos solos, no estamos abandonados. Pero podemos decirle a Dios, como la Virgen, a Jesús cuando se le perdió, ¿por qué no se has hecho esto? Por ahí da la impresión de que Jesús se duerme en la barca. ¿Se acuerdan? Cuando había una tormenta en el lago, Jesús dormía. Y ellos solo no pudieron. Jesús a propósito se lo hizo. Pero esperaba que le dijeran, despertate, Señor. Nos hundimos. Y dice que Jesús increpó al viento y al mar y se calmaron. Por eso Dios se ríe del otro y de los grandes de este mundo. Fíjense, la Virgen también lo dice. Y es ella también. Dice, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios, derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes. Entonces, socorría a su pueblo Israel. Su pueblo Israel era un pueblito chiquitito, insignificante. Y los poderosos, los grandes imperios que había. Lo dice la Virgen. Y no lo hizo Dios solo, lo hizo, por así decir, lo hace ella, lo hace ella también. Por eso, ¿por qué permite Dios esto? Es la gran pregunta. ¿Por qué, Señor, nos has hecho esto? Bueno, fíjense algo muy gráfico. ¿Cuál es el problema del mundo? Que ha paralizado el mundo, la producción de petróleo, ha paralizado el mundo entero. La economía, las relaciones sociales, humanas, bueno, ya no hace falta que lo explique. Una cosita chiquita es un virus, una tontera, que mata menos del 2%, porque es un dato falso. O sea, menos del 2% que mueren mucho más por un accidente de bicicleta, de auto, de no sé qué, o por mil motivos, pero estamos paralizados del mundo. Fíjense, ¿por qué se paraliza el mundo? Porque tenemos miedo a ser de ese 0,1%, póngale lo que sea. Tenemos miedo a ser de ese 1%. Ajá. Fíjense cómo tememos a la enfermedad o a la muerte, a la muerte en realidad, porque enfermarnos tantas veces, a la muerte. Es como si Dios nos dijera, miren, ¿se dan cuenta ustedes cómo reaccionan ante la muerte física? Todos nos vamos a morir. Pero el mundo está muerto espiritualmente, se han suicidado, sacudamos su yugo. En la medida en que el mundo ha abandonado a Dios, se muere. Pero tiene que tomar conciencia de que se muere, o que está muerto, o que está como aquel asaltado y herido de la parábola del buen samaritano. Y hay que esperar que pase Jesús. Entonces, podemos preguntarle a Dios, está bien, Dios se ríe del demonio, se ríe de todo, pero interviene, no nos abandona. Pero en primer lugar, Dios permite esto, no pasa nada sin la permisión divina. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos has hecho esto? Y bueno, Dios nos diría, miren, es un sacudón, es un sacudón. Es para que el mundo responda a reacciones, para que vuelva a la sensatez, en primer lugar. A la sensatez y no la locura. Soltar los presos, porque es un tema muy argentino, muy nuestro, muy actual, muy loco. Es una locura. Hay mil soluciones de otro tipo. Los delincuentes los van a usar, los van a, decía un dirigente revolucionario argentino, el mejor revolucionario es el delincuente, pues ya rompió con todo. No tiene miedo a matar ni a morir. Ese es el mejor revolucionario, los van a usar. Pero bueno, es una de las mil locuras. El hombre se vuelve loco. Sin Dios, ni la razón le funciona. Entonces, todas estas locuras que vemos, quiere Dios que nos demos cuenta, reaccionemos, que reaccionemos. Despiértate Jerusalén, le dice a través del profeta Isaías, despiértate Jerusalén, despertate. En el sentido de, tomemos conciencia, no de los males, porque somos todos conscientes y los padecemos, y los charlamos, y los evaluamos. Entonces, sí, pero tenemos que darnos cuenta, poquito más allá, por qué Dios nos ha hecho estas cosas. ¿Por qué has permitido que avance el desierto, que avance las tinieblas, el malo? Bueno, lo hemos nosotros expulsado a Dios, y nos hacemos la pregunta. Nosotros lo hemos echado a Dios de la superficie de la tierra, al menos los deseos. Entonces, tenemos que responder y reaccionarlo. Es lo que quiere Dios, ¿no? Despertemos, ¿cómo despertamos a Jesús? ¿Qué pasó cuando la Virgen perdió a Jesús, entre comillas? Lo buscó. Dice, te buscamos con angustia, con San José. ¿Qué pasó con María Magdalena? ¿Dónde se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto? Lo buscaba Jesús. Cuando da la impresión de que, por estas cosas que Dios permite, como María Magdalena busca a Jesús, no sabemos dónde lo han puesto, o como María y José buscaban a Jesús, lo encontraron en el templo. Y María Magdalena se lo encontró. Y ese Jesús que dormía en la barca, lo despertaron. Pero Dios quiere que lo despertemos, Dios quiere que lo busquemos. ¿Cómo? Reaccionando, respondiendo. En primer lugar, tomando conciencia. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuál es la causa última de esto? No digo que investiguen quién inventó el virus, quién lo fabricó, quién lo difundió. Porque eso lo tendrían que buscar, si se quisiera, los medios, etc. Todos estos que elaboran grandes informes secretos, sobre todo los afer del mundo. Pero bueno, eso es otro tema. La causa última de estos malos es la permisión divina. ¿Y por qué la permisión divina? Entonces, busquemos o despertemos a Cristo reaccionando y respondiendo con recomponer la sociedad, volviendo al sentido común, a la ley de Dios, a la familia, a la vida, a todo aquello que los cristianos sabemos que es el orden natural, el orden sobrenatural, el orden que Dios quiere que reine en el mundo. Bueno, ¿y María qué tiene que ver en todo esto? Fíjense, ella está muy metida en todas nuestras cosas. El Señor hizo a mí maravillas, dice sí, fenómeno. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó los soberbios del corazón, derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes. Eso lo hizo ella también. Nosotros, nuestra imagencita de Luján, tan chiquita, tan pequeña, nuestras de tampitas, etc. Pero miren, María está viva. María está al lado de Jesús, María se ría al lado de Jesús y María gobierna el universo. Recuerdo siempre ese cuadro de Fátima, que se lo mostró la Virgen a los chicos, ¿no? Vamos a tercera parte del secreto. Donde la Virgen está frente al universo, frente al mundo. Y está el ángel. El ángel es la justicia de Dios y es ella. O sea, ella está, por así decir, la reina del universo, como lo decimos en Letanías. Reina de todo lo creado, ¿no? Ella está ahí, por encima de todas las cosas. Sintonizando perfectamente con su hijo y tiene toda la potestad, o tienen compartida, por así decir, esa potestad divina. De manera que los cristianos no estamos abandonados ni estamos solos. Tenemos un pastor, como lo recordamos el otro día. Nosotros tenemos a Jesús en la barca. Estará durmiendo porque hace falta que lo desperdemos, pero tenemos a Jesús. Lo podemos encontrar a Jesús como María Magdalena. Si lo buscaba y lo encontró glorioso, resucitado. Había vencido la muerte, la tumba, los soldados, la piedra, el sepulcro. ¿Quién podía parar a Jesús, no? Como María Magdalena, buscar a Jesús. Pero bueno, no estamos solos. No estamos solos porque, bueno, no solamente decimos esto, Dios con nosotros. Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros. Y María Santísima, que siempre la madre significa la proximidad. La madre significa los sentimientos de cercanía, de seguridad. Me encantan esos cuadros donde está la Virgen con el niño y el niño, como todos los niños, se la pasan gran parte del día durmiendo, descansando en los brazos de la Virgen. O sea, el niño Jesús está como despreocupado de todo. Por un lado, tenemos que preocuparnos mucho lo que pasa en nuestra patria, que nos duela la patria, que nos duela la iglesia, que nos duela lo que anda mal. Si no nos duele, si no nos entristece y si no nos enoja, andamos mal del alma. Es que no vemos las cosas. La Virgen está triste. Así se mostró en Fátima, así se mostró en muchas apariciones. Y no hace falta ser muy lúcido ni tener ninguna aparición de la Virgen para darse cuenta de esto, ¿no? La Virgen está preocupada. La Virgen está preocupada como una madre por sus hijos. Y nosotros, capaz que no estemos tan preocupados. Me duele, como decía el profeta Isaías, el justo perece y no hay quien piense en él. O sea, yo digo los débiles de este mundo, los que no tienen defensa, por así decir. No me refiero a económicas, ni políticas, ni sociales, de estatus, etcétera, sino las personas que, porque no han tenido formación, porque no saben lo que pasa, o alfatean que algo anda mal y que son víctimas, las primeras víctimas. Es como si no hubiéramos quedado sin pastor. Los que debieran velar por el bien común, no están velando, sino por el mal común. Me duele esa otra frase que dice, también un profeta, dice, los niños pidieron pan y no había quien se los diera. Los niños pidieron pan y no había... Es una metáfora. Los niños pidieron pan. Es decir, los niños, los más débiles, no saben buscarlo por sí mismos. La verdad, la luz, qué es lo que está pasando al mundo, qué hago, qué hacemos, cómo tenemos que obrar. Esos son los niños. Piden pan, el pan de la verdad, el pan de entender estas cosas, cómo responder, cómo reaccionar, cómo tomarlas, cómo no dejarse arrastrar y engañar por aquellas cosas que el mundo me propone fascinantemente, bien envueltas, convincentemente. En estos días están estrenando una película sobre Jesús, creo que Telefe, un canal, está difundiendo por todos lados, muchos piadosos, inocentes, niños. Van a verla porque es de Jesús y es una deformación del Evangelio. Fíjense que es sutil, es una deformación de Jesús, de María, etc. Seguimos, seguimos y queremos que se pasen estas cosas. Todos de alguna manera tenemos una responsabilidad. Bueno, Luján, María Luján, la Santísima Nuestra Señora Luján, como la llamamos, no es otra que la Virgen de siempre, la de todos, la mismísima Madre Jesús, la mismísima Madre nuestra. Aquí tienes a tu hijo. Estaba la Argentina. Es como si Jesús le hubiera dicho a María, te tengo una misión. ¿En dónde? En la Argentina. Aquí tienes a tu hijo, la patria. Antes que naciera la patria, no. La patria no nace en el 1810, en el 16. Es una cuestión legal, jurídica. Tiene siglos la patria nuestra. Nuestras tradiciones, se puede decir ya, venían de mucho, nuestras raíces venían de mucho más atrás. Por eso ella, en el medio de la gestación de nuestra patria, se hizo presente. Aquí tienes a tu hijo. Que yo le digo, te la encomiendo a la Argentina. Ella toma en serio las cosas, aunque nosotros no nos tomemos en serio ni las cosas de Dios. Las cosas nuestras, sí. Nos tomamos en serio nuestra vida y por eso andamos todos en esta situación. Tomamos en serio nuestra vida. Cuando tomemos más en serio las cosas de Dios, cuando tomemos más en serio las cosas de nuestra Madre, Dios se va a tomar más en serio las cosas nuestras. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadura, añadidura. Buscad a la reina y su justicia y todo lo demás vendrá sobre nuestra familia y nuestra patria. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Gracias. Gracias.